Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos una semana más a En Digital, el podcast PORI para los profesionales del mundo digital Esta semana tenemos sección e-commerce rentable y tenemos como cada vez que tenemos esta sección a Jorge González de e-commerce rentable con nosotros. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Jorge, nos has traído hoy a K-School K-School ¿Por qué estamos aquí en K-School? Bueno, pues estamos en K-School primero porque nos mola K-School pero fundamentalmente porque, bueno, con e-commerce rentable estuvimos llevaban ya tiempo pidiéndonos que montáramos algún tipo de curso con un poco los POS y una serie de, pues yo que sé, presupuestos, objetivos cosas súper, que han funcionado muy bien, mucha herramienta y decidimos montar un curso y, bueno, y buscamos una escuela que estuviera muy acorde a lo que buscamos nosotros muy aterrizada, muy de herramientas encontramos K-School y, bueno, vamos a lanzar el curso próximamente y ya aprovechando eso, pues nos hemos venido a K-School con ellos, ¿no? Pondremos en la información del podcast el enlace al curso que se está preparando allí en K-School de e-commerce Con un pequeño descuento con tu acción Con todas esas cosas, con toda la paracernalia Ya estamos para vender, coño Los CTA, los descuentos y todo O sea que vamos, os va a salir, os va a salir barático, barático Pero además, además de esto La temática del día tiene mucho que ver con K-School También, nos hemos venido a un sitio que nos va a dar todo el aura del tema del día ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar mucho del tema de Analytics, ¿no? Sobre todo enfocado hacia e-commerce Esto viene porque, bueno, uno de los contretulios que vamos a tener que es Javier Timón Que es analista en el Banco Santander Bueno, pues escribió un super post, ¿no? En e-commerce rentable, que es de los que más nos han funcionado Estudiando un poco todo eso Y dijimos, tenemos que llevarlo un pasito más, ¿no? Entonces, bueno, surgió la posibilidad del podcast Y ahí estuvimos buscando Porque la verdad es que estuvimos buscando e-commerce Que tuvieran implementado el Analytics O Analytics, o una herramienta Analytics De una forma óptima Y primero nos costaba mucho encontrarlo Y luego, bueno, pues tuvimos la suerte De dar con Eduardo Sánchez Rojo Del arte de medir Que, bueno, que ellos Lo que tienen es mucha experiencia No solamente en uno Sino en muchas implantaciones Y en varios casos, ¿no? Con lo cual dijimos Ojo, qué manera más maravillosa De buscar el tema Analytics Que yo creo que al final es la base Y es uno de los grandes Donde quizás invertimos mucho en SEM En un montón de cosas Pero la parte de Analytics O como decía antes Eduardo Dice, ¿dónde rascar? ¿Qué es lo que queremos sacar al final? Pues es lo que no estamos sacando, ¿no? Bueno, como ya Jorge Os ha presentado un poquito por encima Y aquí en este programa Nos gusta mucho Somos, porque bueno Como yo soy un poco maruja Los que me conocéis A mí me gusta mucho La vida personal de la gente Contarnos cada uno de vosotros Vuestra experiencia hasta el momento Porque habéis vivido Varias vidas interesantes Y así la audiencia También nos conoce un poquito mejor Bueno, pues yo Como ha comentado Jorge Soy Javier Timón Y estudié periodismo Me dediqué al mundo del periodismo Pasé al marketing Y después del marketing A la analítica digital Es un mundo Que llevo descubriendo Tres años aproximadamente Y que bueno Pues Viendo por dónde van Un poco los tiros La optimización Cómo poder Rascar Que comentábamos antes ¿No? De optimizar Todo lo que pasa En nuestra web En nuestra aplicación móvil Pues se ha descubierto Ahí un abanico De posibilidades En las cuales Muchas empresas Como la mía Incluso En la que Trabajo actualmente Están trabajando Y se están transformando Porque es vital Tener bien controlado Qué es lo que ocurre En tu página web En tu aplicación móvil Y si tienes bien Marcados tus objetivos Tus KPIs Pues al final La herramienta Analítica digital Te va a ayudar A conseguirlos Y es una tarea Interesante A veces complicada A veces hay muchas Fuentes de información Que intervienen No solamente Es una única herramienta Y en eso estamos Descubriendo el mundo De la analítica digital Después de haber Trabajado como periodista Hace muchos años Pues lo que decíamos Varias vidas Y ahora Eduardo Nos va a contar también Sus varias vidas Porque nos ha contado Cositas antes Que también ¿Qué tal? Sí, yo soy Bueno, soy Eduardo Sánchez Efectivamente Trabajo en Arte de Medir Y como bien decís Tengo vidas anteriores Antes que esta Yo hice el camino contrario A Javier Es decir, yo en este caso Estudié informática Empecé a trabajar En Empeza Actual Como periodista De hecho Es decir, tecnológico En este caso Pero periodista Estuve 15 años Nada más y nada menos Pero bueno Fui compaginando también Temas con agencias De comunicación y marketing Sobre todo Ahí es cuando conocí El mundo de la medición De hecho Os hablo del 2008 2009 Por ahí más menos Era la época En la que hacíamos Cosas muy chulas Pero al final Yo siempre me quedaba Gusanillo De todo lo que hago En qué está revertiendo Los negocios ¿Vale? Porque al final Hacíamos cosas absurdas A veces Que decía Yo creo que esto No vale para nada Pero nadie se molesta En medirlo Básicamente ¿No? Y entonces Empecé a darme el gusanillo Del tema Esa medición Analítica Que además Me apunté El primer máster Que hizo Cascool Que entonces se llamaba Secuellos Academy Justo de analítica digital Con Gema Muñoz Y bueno En el máster Conocí a Gema Ella por aquella época Estaba Gema sorprendida Gema Muñoz sorprendida Que por aquí Alguno no la conocía mucho Y los demás somos fans Sí, sí Aquí Por supuesto Y bueno Gema por aquella época Se estaba montando por su cuenta Justo haciendo Trabajando como analista Para consultor En este caso Para empresas Me dijo Que si me quería unir al proyecto Yo me uní de cabeza O sea, éramos ella y yo Básicamente empezamos los dos Cada uno es de casa O sea, todo muy garaje Y bueno Desde 2011 Que fue aquello Hasta el día de hoy Pues ahí he estado En el arte de medir Y bueno He pasado casi por todas las cosas Que puede hacer un analista Pero hoy día en este caso Me encargo de gestionar proyectos Y me encargo de Digamos Tratar con los clientes A nivel de Cualquier proyecto que nos llega Y distribuirlo con los equipos De trabajo Arte de medir Y al final Lo que hacemos es Hasta hace digamos Pocos años Lo que estábamos trabajando Es sobre todo En implantar culturas de datos En empresas medias y grandes Básicamente Hoy día por suerte Las compañías Empiezan a tener ya Un poco más de Cultura de datos Y empezamos ya a hacer Proyectos más chulos Con data science Y cosas Modelos muy molones Hablando claro Pero bueno Al final nos encontramos de todo Ahora hablaremos De experiencias Que hay muchas que contar Si queréis Como introducción Porque cuando estuvimos Empezando a preparar Un poco el podcast Javier nos puso también Una serie de cuestiones Y me gustó mucho Como una mini intro Que preparaste Que es Oye A día de hoy Los costes de captación Están subiendo Ya todo esto del CESM Empieza a ser muy complicado Y ya es un momento Donde entra Es muy importante La medición El CREO Las acciones que hacemos In page Pero claro Poco sirve también Hacer mucho CREO Muchos experimentos Y no lo estamos midiendo bien Entonces podemos desarrollar Esto un poco La importancia de la analítica Y por qué cada vez Va a ser más importante Porque esto Si va para algún lado Es para todavía Cada vez más importante Y más valor Para las empresas Y sin embargo Creo que estamos Cada vez menos preparados Prácticamente Yo lo que haría es Antes de entrar un poquito En detalle Por centrar un poco De lo que estamos hablando Porque al final Centrándonos en e-commerce O sea Hay como tres niveles La gente que Que tiene el e-commerce Y tal Y que esto del analytics O no lo tiene O no lo mira Que lo hay Y luego Hay por otro lado Digamos un nivel tres Donde empresas ya Muy optimizadas Con mucho volumen Con análisis y tal Y yo creo que nos tenemos Que centrar más En lo que es un nivel dos Que es un nivel dos Es que tiene un analytics Normalmente gratuito Con un nivel de implementación Pues normal O mejorable Y ya Algunos tienen Hasta establecidos KPIs Y luego la medición De esos KPIs O no KPIs Yo creo que a esa masa media Es donde yo creo Que puede estar Entonces yo creo Que podríamos intentar Centrarlo en esa En esa tipología Sí, porque el que no sabe Lo que es un analytics Pues entonces es otra historia Y el que está súper optimizado Pero yo sí creo que Hay un nivel medio ahí Con lo cual intentaremos Hay un nivel medio Que quizás El que tenemos todos en mente Que son aquellos informes básicos Y por centrarlo en Google Analytics Que quizás sea la herramienta Que todo e-commerce Pequeño y medio Tiene implementado Una serie de Informes básicos Que tienen información Básica Y que en cierto modo Sí que te pueden ayudar A tener una visión general De lo que está pasando En tu página web Puedes tener tus propios KPIs Es cierto Pero no es suficiente Y no es suficiente Porque hay gigantes Como Amazon Que se están comiendo el tráfico Cada vez busca menos gente En Google Y busca más en Amazon Los costes de adquisición Los CPCs Por las nubes Con lo cual al final Si no puedes optimizar Tanto la inversión en publicidad Que quizás es lo que Se ha venido trabajando En los últimos años Pues al final A lo mejor Tienes que encargarte De ver Cómo optimizar tu tráfico Y en eso Es lo que Trabaja la analítica digital Afortunadamente Años atrás No tanto Pero ahora La tecnología Está más de nuestra mano Que nunca Y hay muchas herramientas Que te permiten Utilizar Todo ese tráfico Tanto para analizarlo Poder desgranarlo Tanto a nivel cuantitativo Como a nivel cualitativo Como incluso Poder personalizar Un banner Un botón O cualquier tipo de texto Siempre y cuando Tenga un objetivo muy claro O una hipótesis muy clara Que acabe con una mejora De un ratio de conversión Entonces al final Estamos hablando De pasar de un 0,8 O un 0,9 Que parece que es poco Pero cuando lo llevas A una cuenta de resultados Te cambian de trabajo Por completo Y son pequeños ajustes Que Cuesta identificarlos En muchos casos La labor del análisis No se basa en Ver cuatro números Y tomar una decisión Sino que indagar Hay que segmentar Hay que llegar A datos muy concretos Y en base a eso Tomar decisiones Y si esas decisiones Son correctas Pues la cuenta de resultados Como decíamos Puede subir mucho Y también Pues si fracasas No hay ningún problema Al día siguiente Te pones a analizar Otra cosa Y siempre vas a encontrar Alguna cosa Que poder tocar O poder mejorar En tu página web Para mejorar los resultados A colación de lo que he hecho Javier ¿Cómo trabajáis? Jorge tiene esquemas Yo voy saltándolo Para otro problema Me gusta mucho Dice lo de Oye, hay que hacer un análisis Porque esto se dice Pero luego la gente Se piensa Tú entras ahí En el Google Analytics ¿Sabes? Dos segundos Te iluminas Análisis por el análisis Y tienes una idea Pero los proyectos Que hacéis vosotros Requieren mucha gente Muchos perfiles Y un cierto tiempo ¿Cómo suele funcionar esto? Pues bueno Si quieres empiezo Te respondo yo Bajo mi punto de vista También porque Como doy clase En el máster de Cascool Una de las clases Que tengo justo Es esta La de análisis cuantitativo A ver Yo he pasado Por todas las fases posibles He pasado por la de Cuanta más información mejor He pasado por la de Lo tengo todo en un Excel He pasado por muchas fases Pero bueno Después de dos años Al final miro Que mejor me funciona Es tener muy pocas KPIs Que al final yo me he dado cuenta De que a veces Con cuatro, cinco, seis KPIs Básicas Pero fundamentales Que sean nata ¿Vale? De un e-commerce Muy bien enfocadas ¿Vale? Al final todo esto es Buscamos algo ¿Vale? Es decir Que puede ser ingresos Puede ser beneficio Puede ser captación De tal Es decir Me da igual en qué fase Este e-commerce Pero con muy pocas KPIs En la cabeza Hacer un seguimiento diario Mensual, semanal Es decir Un poco también Como sean los ritmos De cada e-commerce Lo habitual es que Diariamente menos veas Que está pasando Es decir Es lo mínimo ¿No? Y luego a partir de ahí Empiezas a analizar Ese tipo de KPIs ¿Vale? Es decir Algunas se desvían De lo esperado O de lo que Estás acostumbrado a ver Pues puedes empezar A profundizar Vía la herramienta O vía informes Mucho más elaborados ¿Vale? Pero yo soy Anti Entra en Analytics Todos los días A ver lo que está pasando Porque al final Efectivamente Bueno pues Si te mola La herramienta Pues te pones a bucear Y te puedes pasar Una mañana entera Mirando informes Y llega un punto Que no sabes qué hacer En lugar de mirar el marca Y cuáles pueden ser Ya que no la has dejado ahí ¿Esas KPIs? ¿Cuáles pueden ser? Pues tuvieras Cuatro, cinco, seis En un e-commerce En un e-commerce básico Me refiero Pues no sé Que venda Me da igual Es que no sé Zapatillas ¿Vale? Por deciros algo ¿Vale? Yo siempre trabajo El concepto De sesiones o usuarios Que es muy simple Es decir Cuánto capto al final O sea Alguna especie De funnel de usuario ¿Vale? Cuántos están interesados Y esta KPIs Simplemente la definimos Por ejemplo Con que han visto Una, dos, tres fichas de producto Un poco depende De cada e-commerce Luego por ejemplo Que hagan algún tipo de acción Que me indique Que hay más allá del interés Es decir Algún tipo de Digamos De amago de compra Si quiero decirlo de alguna forma Añadir al carrito O Weasley Por ejemplo Puede ser Weasley O puede ser Añadir al carrito Efectivamente Luego los que empiezan El proceso de checkout Y los que lo finalizan ¿Vale? Es decir Esos segmentos al final Es el clásico funnel De comportamiento de un usuario Y a veces te das cuenta Eso Si empiezas a segmentar Por me da igual Dispositivo Campañas O mil historias Los comportamientos No tienen nada que ver En unos casos O en otros ¿Vale? Algo tan fácil como eso Te ayuda a ver Qué puede estar pasando Y ya debajo De cada una de esas patas Obviamente Te puedes poner a segmentar Y meterle Otro tipo de KPIs Que puede ser desde Si hablamos de sesiones Por ejemplo El clásico rebote Por ejemplo Es decir Que bueno Es muy obvia Pero te pueden indicar También qué puede estar pasando Según campañas Y demás Luego si empezamos a ver Interés Por ejemplo Los que están interesados Segmentado por categoría Por ejemplo O los que inician El proceso de compra Igualmente segmentado Por categoría de producto Es decir Ahí te da pie A rascar mucho más allá Pero para mí Las que os decía El funnel principal Que puede ser eso Cuatro o cinco KPIs De cuánta gente tengo En cada estadio Por ejemplo Me permite ir viendo Qué es lo que está ocurriendo Para mí es el punto de partida Es el punto de partida Y para que un e-commerce Para empezar a tener Mediciones válidas Tenemos que estar hablando Un volumen de visitas mínimo O te digo Porque si no estadísticamente No es verdad Porque empezamos a medir Y dices Tío Es que tienes 100 visitas al mes Estás intentando ¿Qué mides? Si tienes 100 visitas al mes Yo es que Se ha hecho un ojo Pero ni me molesto Obviamente Yo ya empiezo a hablar De miles También es cierto Que yo tengo Una parte negativa Y es que en el arte medio Lo que vemos son clientes Gama media alta Entonces hablamos De millones de visitas mensuales Con lo cual Yo veo un e-commerce Con 5.000 al mes Y me parece una mierda Vale Pero planteate En ese mundo medio Que estamos hablando De e-commerce Gente de 1.000 visitas día Ahí se pueden Con un sistema de medición Se pueden Yo creo que sí ¿Pueden estar un poco ahí Los límites En las 1.000 visitas? Sí O sea A ver Va a depender mucho Es que va a depender mucho De qué tipo de tráfico Captes y demás Pero si yo creo en torno a Incluso un poco O sea Si hablamos de día Yo hablo más bien Por ejemplo mensualmente En torno a 5.000 o 10.000 visitas mensuales Yo empiezo a ver ya datos ¿Vale? Empiezo a ver datos Que ponte una cierta lógica Otra cosa es que luego A lo mejor llegas a segmentaciones Que es un problema Es decir Yo veo la foto completa Y tengo un volumen significativo Empiezo a segmentar Yo qué sé Por los del dispositivo móvil No sé cuál Entonces a lo mejor Ahí sí me quedo con Un volumen tan pequeño Que no es significativo Pero bueno Ahí también está el analista Para juzgar Sí pero bueno Pero en e-commerce Nosotros lo que defendemos Un poco de e-commerce rentable Es como tres fases Una fesa de captación Una optimización Y transferización Es decir Céntrate en conseguir tráfico Porque si no llegas A un mínimo de tráfico Obvio Que yo creo que no hay Mucha gente todavía Y el límite Lo pusimos un poco En esas mil visitas día A partir de mil visitas día Se empieza a preocuparte Del funnel De optimizar y tal Y luego yo creo Que hay una segmentación Que es básica Porque al final Estamos ya casi todos En un 70-30 mobile Y tal Con lo cual ahí Por lo menos Hay una primera diferenciación Que es de ese 70% Tráfico mobile Y el 30 Esa sí es clara Pero yo defiendo mucho eso Dejaros de Porque vamos a decir No vamos a hacer Una cantidad de test A B Qué tal tío Céntrate en conseguir Las mil visitas día Y el día que las tengas Empezamos a medir Obviamente Móntate un analytics Vete mirando Pero quédate en lo básico Quédate en porcentaje de conversión Cómo sube Cómo baja Y luego yo coincido mucho Con el porcentaje de rebote Porcentaje de rebote Según fuentes Para mí es fundamental O sea yo creo que es Y además es lo más claro Consiga mil visitas Céntrate en porcentaje de rebote Y luego hablamos Del resto del funnel Es que hay muchas veces Que hay ciertos KPIs Que parecen de Pues eso De tío que empieza Básicamente Y bueno Son los buenos Y al final es una KPIs Como tal cualquiera No es un tema fácil Encontrarte Una empresa En la que pueda resultar fácil Identificar Y sintetizar las KPIs En 4 o 5 O sea Yo he visto casos de 40-50 KPIs Que te encuentras Y bueno pues Es que lo ha decidido El director de la compañía A lo mejor la implementación Incluso está mal hecha Con lo cual Todo el análisis que hagas Ya de por sí Pues no tiene ningún sentido Y incluso a veces Que no tienes claro Cuál es el objetivo No, que queremos vender más En digital Bueno pero ¿Cuánto quieres vender más? Bueno no sé Lo que sea Porque como está de moda Entonces claro Si no tienes tampoco Muy claro Esas bases Tanto de implementación De la herramienta Como de objetivos de negocio Pues luego Si no tienes esa base Luego es muy complicado Poder bajarlo A un nivel más detallado Es que lo que habéis visto Dicho además A mí me viene mucho Al debate este De métricas versus KPIs Es decir Es que no todas las métricas Que medimos Es un KPI El KPI tiene que estar Llegado al objetivo de negocio No deberíamos decir Oye ¿Qué queremos conseguir? Incrementar las ventas ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues porque vamos a aumentar Un poco la conversión Un poco el valor medio de pedido Por ejemplo Pues entonces mis KPIs Van a ser conversión Y valor medio de pedido Y luego debajo Tendré otras métricas Que me sustentan Pero yo creo que es algo Que la gente Como que cortocircuita la cabeza Dice Te puedo medir todo Lo voy a medir todo Y voy a tomar decisiones Sobre todo Hijo mío Pues no hace falta Yo lo que te decía antes Que todavía vivo El que piensa Que por tener dos a tres Llenos de tablas Tienen más poder Y dices No sé Es que en realidad Al revés Tienes menos información Porque tienes tal cantidad De números en delante Que no sabes Que está Y hay uno genial Es el de la venta Yo digo Es que la venta No es un KPI La venta es una consecuencia Ya está Y metes la formulita Y al final la venta En sí es que no es un objetivo O sea Pues tener objetivos de visitas De crecimiento Porcentaje de conversión Pedido en medio Pero es que la venta Es que en sí Que sí Que eso es un resultado Y luego Hay métricas Vanidosas Que se suelen llamar Dice por ejemplo Visitas No es que ha incrementado Un 20% de las visitas Bueno sí Está muy bien ¿Y qué? Bueno ya pero es que es un 20% De visitas Bueno ya ¿Se ha traducido en algo de negocio? Ah pues es que no sé Entonces por ejemplo El tema de visitas Yo llevo viéndolo Años y años Como una métrica Representativa De muchos negocios Que lo meten ahí En los cuadros de mando Y al final es una métrica Que te puede dar lugar A pensar Cuál puede ser El volumen de negocio Que puedes llegar a captar Con un reto de conversión medio Bueno no está mal Pero no es una KPI Ni mucho menos Justamente Si tengo un sitio de contenido Pues bueno me puede servir Porque al final sé Cuánto espacio publicitario Puedo llegar a vender Pero un e-commerce Que al final rentabilizamos Por venta No tiene mucho sentido A mí la de visitas En sí misma solamente No te dice nada Al final después de cantidad Pero lo que te decía Relacionada con la de interesadas Te da una foto De decir Estoy captando mucho Pero no logro que nadie O sea lo que capto Lo interesa O al revés Me cargo otros KPIs Claro Si cuando metes más en la entrada Te cargas la salida Jodido vamos Luego Solo una cosita Que diría El tema por ejemplo El rebote Porque ha salido Un par de veces A mí me gusta matizarlo Porque claro Todo el mundo decimos Mi tasa de rebote Es del 80% Y al final estamos asumiendo Que es la tasa de rebote Según definida por Google Depende de cómo implementes Tu herramienta Claro Pero me gustaría que os lo contarais Cómo la implementáis En función de los casos Porque casi nadie Casi nadie hace nada Con la tasa de rebote Yo por ejemplo En Brasil Que al final tampoco Al final nosotros somos un B2B La vendemos por fuerza comercial Pero dices Coño Si el usuario Está más de 30 segundos Leyendo un post Pues una página Para mí ya no es un rebote Si el usuario interactúa Con uno de los vídeos O se descarga un PDF Pues para mí no es un rebote Y cuando tú lo dejas Tal cual por analitis Tu tasa de rebote Es bastante más alta De lo que luego realmente es ¿Cómo contarnos un poquito? Venga voy Yo doy mi visión ¿Vale? Porque esta pregunta Me la han hecho muchas veces Y la discusión La he tenido varias Yo soy más bien de tu idea Es decir Tengo Aquí hay talibanes Por decirlo de alguna forma Que te defienden Que el rebote es el rebote Me da igual Es decir Si alguien llega a una página Y no pasa de ahí Es que ha rebotado Yo soy de la opinión En que tú comentas Es decir Analizar cada web O cada En este caso un e-commerce Por ejemplo en concreto Y que es para mí Que el hecho O sea que una persona No haga nada No se interese por mi e-commerce Es decir Por ejemplo El hecho de que llega una ficha Y esté efectivamente Más de X tiempo Viendo un producto Haga clic en ver la foto Vea un vídeo Etcétera Es decir Para mí indica que ha habido interés Puede que luego no quiera No le interese nada más Del e-commerce Y se vaya Porque a lo mejor está comparando ¿Vale? Es decir simplemente Pero en ese caso Lo que hacemos nosotros Por ejemplo Es Vía Tag Manager Que es lo habitualmente Lo que utilizamos El gestor de etiquetas De Google Efectivamente detectar Algunas de esas interacciones En la página Y os digo En cada e-commerce Decidimos cuál o cuáles Entendemos como tal Y lo que hacemos básicamente Es lanzar un evento Hacia Analytics De no interaction Que se llama Para indicar a Analytics Que esa visita Ya no se cuenta Como rebote ¿Vale? En este caso Entonces Es cierto que lo manipulamos Y eso es verdad La cuestión es Que lo manipulas No con el objetivo De decir Oye pues tengo un rebote Del 5% Que bajo es Sino realmente Que te sirva de algo Es decir Que en este caso Es que me indique Los que realmente Ni han visto una foto Ni han visto un vídeo Ni se han interesado el producto Tú has definido Tus reglas para el rebote Correcto Y entonces las aplicas así Correcto Y el sustento Un poco técnico De lo que has dicho Tú mandas un evento O cuando mandas Cualquier tipo de evento A Analytics Pues ya directamente A Analytics Ya entiende Que eso no es un rebote Jorge te he cortado antes No, no Yo estaba viendo Lo del tema De los Hablamos KPIs Y tal Los cuadros de mando O sea realmente O sea que la gente Tenga los Analytics Vale Que algunos Más o menos Los tengan bien montados Con eventos y tal Vale Y luego hay cuadros de mando O sea la gente Realmente tiene cuadros de mando Extrayendo información O al final Todo acaba en un Excel Con tres líneas Depende A niveles A niveles Pero dentro de esa masa media Vamos a ir un poco Yo diría que sí O sea de hecho Nosotros hemos hecho Una gran parte De nuestros clientes Ha sido tradicionalmente E-commerce Digamos medianos y pequeños Es decir de hecho Trabajamos En Artemis Somos curiosos Porque digamos Los que nos dan de comer Son los grandes Hablamos de gente tipo Telefónica Banco Santander Que también trabajamos Con la empresa de Javier Es decir Los grandes de este país Una palabra Es decir Donde nos divertimos de verdad Es en las empresas pequeñas Entonces tenemos siempre Todos los años Un pool de proyectos De startups O de compañías pequeñas Entonces obviamente Cuando hacemos ese tipo De proyectos Nuestra obsesión es Tiene un análisis implementado Pero tiene un cuadro de mando Que sea sencillo Para verlo En nuestro caso Entendemos que es una necesidad Otra cosa es que a lo mejor Cuando alguien Digamos implementa analítica Por su cuenta A lo mejor no lo vea tan claro Es decir Yo lo tengo clarísimo Y en este caso Google Data Studio Que es una de las cosas Que comentabais En el guión del programa Para mí es quizá La herramienta clave Para pasar de lo que antes Era un extra automatizado Que requería ciertos conocimientos Y demás A montarte un cuadro de mando De andar por casa Aunque sea Es decir Si es que al final También algo que cada vez Me veo más claro Es que no hace falta Grandes virguerías O sea Cuántas veces Empiezo a practicar cada vez más El Smart Analytics En sentido de pocas KPIs Y aunque no sea bonito Pero que me valga para algo ¿Vale? Entonces un Data Studio Conectado en Analytics Que lo puede hacer cualquier tío Con dos dedos de frente Es decir Si eres capaz de manejar Una herramienta tipo MailChimp Por deciros algo Pues si eres capaz de manejar Una herramienta tipo Data Studio Para ver las cuatro KPIs Fundamentales Te podría valer Y lo bueno es que además Tienes un montón de plantillas Por ahí De gente que Que está distribuyéndolas Al final dices Bueno es que si quieres Algo bonito Si te lo buscas por ahí Alguien se ha hecho Una plantilla bonita Con Data Studio Entonces para mí es fundamental O sea sinceramente O sea no entiendo Que alguien no lo tenga Que alguien no lo tenga En sentido de esto No lo tengo Es una herramienta Relativamente nueva Yo creo que lleva Un año y poco Más o menos funcionando Empezó muy básica Y lo han empezado A meter un poco más De complicación Pero cualquier usuario medio Como cualquier usuario De Google En 10 minutos Es capaz de montarse Un dashboard Con sus datos De Analytics Siempre y cuando Tenga bien definidas Las KPIs Porque si no Te puedes poner A poner cajas Y cajas y cajas En ese dashboard Y te va a quedar Muy bonito Con muchos mapas Muchos gráficos Pero luego al final No entenderás nada O sea empezamos Por los KPIs La definición Lo que has hablado En las dos o tres fases Del panel de conversión Porcentaje rebote O sea para mí La clave sería eso Cualquier proyecto de analítica Por pedido que sea Empiezas por definir Tus objetivos de negocio Que si tienes un e-commerce Son bastante accesibles Y lógicos ¿Vale? Que KPIs Vinculas a cada uno De los objetivos de negocio Nosotros en nuestro caso Personalmente Siempre trabajamos Lo que es Siguiente paso La implementación de herramientas Obviamente Y por último Un cuadro de mando Que puede ser Un data estudio Con cuatro cosas Me da igual Pero al final Al menos tienes algo Que empezar a mirar Todos los días Y en el tema De implementación de herramienta ¿Cuáles suelen ser Un poco Las casuísticas Que os encontráis De mala praxis? ¿Cuáles? Madre mía Bueno De praxis no correcta ¿Cuánto tiempo tenemos? Vamos a por los 28 Todo el mundo lo hace bien No pasa nada Vale a ver Nosotros en principio Lo que observamos Muchas veces Y esto va un poco ligado Al tema de los datos De cuanto más mejor Analytics realmente Es una herramienta Que puedes implementar Sobre todo con el e-commerce mejorado Puedes llegar a implementar Una profundidad de medición Brutal O sea Puedes llegar a medirlo Todo básicamente Vale Entonces Yo el fallo Que muchas veces veo Y por el cual lucho Es porque Hay clientes que llegan Y te dicen básicamente Tal lo que tú quieras Entonces ahí haces Una implementación Adecuada o lógica Y ya está Pero cuando saben un poquito Creen que saben un poquito La petición es Lo quiero etiquetar todo Básicamente Entonces en el caso Incluso del e-commerce mejorado Pues han oído cosas Y entonces no Pues quiero etiquetar Todas las promos Y todos los clips de tal Y quiero tenerlo todo Básicamente Y al final mi experiencia Es que se puede llegar a hacer Obviamente Y se hace A base de esfuerzo Tiempo Horas y demás Pero realmente Nos explotan O sea De hecho Tenemos e-commerce muy grandes De empresas muy grandes Con implementaciones brutales De Analytics Incluso con Premium Con la versión 360 Que pagan Ciento y pico mil euros Al año Ciento y pico mil euros Al año Bueno 150 mil euros Es la tarifa oficial Luego hay acuerdos Suelen ajustarla Corporativos y tal Pero Hablamos de gente Muy grande Que se gasta millonadas Que dices Coño Es que no estás usando Los informes Del e-commerce mejorado Por ejemplo Para nada Básicamente Si siguen midiendo El funnel Los que se les caen Los que le entran El rebote Y cuatro porquerías más Y dices Bueno Entonces Mi experiencia Pues es eso Que muchas veces Se pide más De lo que luego Realmente se explota O sea Explotar O se va a utilizar Entonces Yo ahí digamos Mi tarea muchas veces Es decir A ver Analytics nos ofrece Y yo como friki De la analítica Me encantaría medirlo todo Y sacarle partido A todo Pero Pero a ver Siendo sensatos Tienes un e-commerce De X volumen Tienes incluso X recursos Para explotar el dato A lo mejor Es una persona A tiempo parcial No lo sé Bueno Pues yo empecé Ya por mi implementación Básica Que tenga Pilotado lo que decíamos Antes El check out Por ejemplo Las fichas de producto Y cuatro cosas más Las básicas Y empecemos con esto Luego Para mejorarlo Y hacer virguerías Tenemos tiempo Todo el del mundo ¿Vale? Entonces un poco Ese es nuestro Mi consejo En ese tipo De situaciones Generalmente Y luego además Si trabajamos Compra esta Sopo Magento Muchas veces Tienes plugins Para hacer las implementaciones Con lo cual Pues a lo mejor No haces de nuevo virguerías Pero con un plugin Que te cuesta Un juego gratis O cuesta 80 dólares Pues instalas Y tienes lo básico Para trabajar Lo que estamos comentando ¿Vale? Sin tener detrás Un equipo de desarrollo brutal Total Que eso para un Magento Hay de todo ¿No? Sí O sea Si buscáis En las tiendas Estas de los plugins Analitis Y comes avanzado Y compañía Y comes mejorado Suelen aparecer Tres, cuatro, cinco Módulos mínimo Para hacerlo No entiendo Es importante Pero un poco El mismo esquema Que has dicho antes O sea Establecimiento de objetivos Que más o menos Son claros Definición de KPIs En cada uno de ellos ¿Vale? Revisión de la implementación Para lo que dices tú Que más o menos Estaba entregado Y luego ya Tirado un cuadro de mandos Dentro de una En base de KPIs Y luego ya empieza A complicarlo O busca una empresa Como Efectivamente A nivel de implementación O sea Algo importante ¿Qué consideres mejor? ¿Meterlo por un Tag Manager O hacer la implementación Directa? Lo digo porque Yo he visto el último año Como una transición Cada vez más Tag Manager Pero parece que cuando Metes el Tag Manager Si en la analítica Ya es complicado Implementar Encima implementar El Tag Manager Además yo he visto Algunos cacaos En los Tag Manager Que son Yo por mi experiencia De empresa Grande Cualquier cosa Que puedas hacer Para no tener Que molestar La tecnología Todos los días Mejor Entonces al final El Tag Manager Yo creo que Uno de los motivos Para que haya cogido Tanta fuerza Es que al final Te abre una ventana En la que tú puedes trabajar Vamos a decir Con el auspicio De tecnología Sin cargarte nada Porque te puedes cargar Muchas cosas Con el Tag Manager Pero te abre una ventana De posibilidades Para poder hacer Cualquier cambio De un día para otro De la otra manera Según se venía trabajando Anteriormente Pues al final Dependías de que Si hiciese una petición Que al final tú eras El último de la lista Porque esto también Es otro tema La página web Que quede muy bonita Muy bonita Pero medirla Bueno pues Los analistas Siempre estamos ahí Un poco a la cola Al final El momento en que te abren Esa ventana Tú puedes jugar mucho más Con tu web Con tu aplicación móvil Y eso da lugar Que puedas tomar acciones Con mucha más facilidad Al final Para el perfil de marketing Es mucho mejor Porque podéis hacer Una mucha versatilidad Y puedes incluir Nuevos tags O sea Yo os puedo dar un dato Que en Artemeir Por ejemplo Los últimos dos años Podemos haber hecho Del orden de dos Tres implementaciones mensuales Más o menos Hablamos de 30, 40, 50 Implementaciones tranquilamente Y yo diría Que el 98% Y si no digo El 99% Ha sido con Tag Manager Que decía Ha habido Creo que ha habido Un caso Por una cuestión De seguridad En la compañía Va a una industria Muy rara Que se pide Implementación Digamos Tradicional Pero todo Además hay Con Tag Manager Es cierto Que el Tag Manager Es mentira Eso de que No te hacen falta Conocimientos Al revés Como bien decías Te complica Un poco las cosas Pero también Es cierto Que una vez Que lo dominas Como dice Javier La flexibilidad Que te da al final Es brutal O sea Yo es que no consigo Hacerlo de otra forma Hoy día Sinceramente Y hay muchos casos De webs Que entras Y ves un código De Google Analytics Pegado Incluso mal implementado En sitios Donde no debería estar Y ahí se queda Sí, sí Cuando ves el código largo Yo soy Muy cotilla Cuando hacemos implementación Con clientes Pues a veces Lo que tiene el Tag Manager O además Nos afecta a nosotros Si te pones a bucear Y yo muchas veces Que casi me echo a llorar Pues al final Hay temas técnicos Que te están metiendo Distintas versiones De JQuery Una a la página Otro desde el Tag Manager Que ni saben que lo tienen Eso colisiona Una versión con otra Hace que el javascript De la web no funcione Y digo No sé cómo esto Puede estar funcionando Con lo que tenéis aquí O sea Hay una suerte Que hace que todo funcione Pero es peculiar Sí, sí Totalmente Yo lo doy clarísimo Y además Temas como Que comentábamos Desde el rebote Por ejemplo Es tremendamente sencillo Hacerlo desde Tag Manager Temas Incluso capturar a veces Me ha pasado muchas veces ¿No? Es decir De algo que no se Había previsto implementar En un principio Y de repente Alguien se ilumina La bombilla Y dice No quiero saber Clic en ese botón Bueno Pues con Tag Manager Le puedes meter Una cierta capa de automatización Para por ejemplo Salir del hoyo En muchas situaciones Como esas Es decir Sin tener que Efectivamente pasar por tecnología Y pasar procesos Que a veces son Complicados Y dolorosos Yo he habido una cosa Vamos a inaugurar Una sección nueva En honor a que A que se va a llamar ¿Dónde rascar? No, pero es verdad No, pero es genial O sea Una vez que ya Vale Ya es una empresa Implementado Tiene un volumen de visitas Y tal El dónde rascar Porque imagino que ya Cuando has visto Un serie de proyectos Ya vas buscando Donde crees que puede haber Dónde rascar ¿No? Y ahora volvemos a lo mismo Imagínate tal Oye ¿Y dónde rascamos? ¿Por dónde empezarías a rascar? Uf Qué pregunta más difícil Vale A ver Yo lo más fácil Y lo más obvio Por lo que hemos empezado A rascar Efectivamente Es la parte de adquisición De tráfico Entender Cómo de bueno Cómo de mal Es lo que estás haciendo En la adquisición ¿Vale? La calidad de tráfico Por decirlo así O sea Yo ahí me he encontrado Por deciros Un caso reciente Que no puedo decir el nombre Obviamente Pero Pues es alguien Que se está gastando Una millonada en AdWords Y entonces empezamos A rascar un poco Pero rascar un poco Me refiero No hago un cuadro de manda Y tal Simplemente me cojo El informe de AdWords Y empiezo a mirar ¿Vale? Y te das cuenta Que puja por keywords Que son de marcas Que no tienen su web Manda a la gente A landings Que no tienen producto De lo que están buscando O cosas extrañísimas Que dices Pero ¿Quién demonios Ha hecho estas campañas? Y dices Es que hay que echar La calle ahora mismo Entonces muchas veces Simplemente Optimizar a veces Es tan fácil Como ser eficiente Y gastar menos Es decir Gastar mejor ¿Vale? Entonces me ha pasado Mucho también Sector viajes Por ejemplo Es decir El ver Que se gastaban Millonadas en cosas Que dices Pero si han vendido Cero durante semanas Y se han ido gastando Miles de euros En inversión publicitaria Y dices Pero si con que Dejes de gastar Ya has ganado dinero O sea Si has dejado de perderlo Básicamente ¿No? Entonces Para mí es el punto Número uno Y muchas veces Cuando entras eso Con visión limpia A veces la gente Tiene mucha contaminación ¿Vale? Es decir Cuando trabaja en una empresa Y ven lo que pasa En el día Día a día Hay cosas que creen Que son normales Y tú cuando llegas de fuera Dices Pues es que no es normal Sinceramente ¿No? Entonces para mí El punto número uno Ahí Sería más que se Empieza a investigar Tu tráfico pagado Sí No vamos a empezar Por algún sitio Me da igual la fuente Me da igual tal Pero empieza con el tráfico pagado Correcto Te cuesta dinero O sea con lo cual Es el punto Ya tenemos el tráfico pagado Hacemos las keywords Quitamos las que no Sacamos productos No landing tal Siguiente bloque El siguiente bloque Que en realidad va a la par También va ligado a la primera parte Es todo lo que es Activación de la web Es decir lo que comentábamos antes Es decir Puedo tener un tráfico fabuloso Y estupendamente segmentado Además Pero si mi web es una porquería Y el clásico ejemplo ¿No? De la web móvil Por ejemplo Si traigo mucha gente de móvil Y mi web es una porquería móvil Pues estoy haciendo el tonto Básicamente Entonces el siguiente paso Que ya tengo En realidad va ligado Iría a la par ¿Verdad? Prácticamente Es empezar a analizar Qué ocurre a nivel de activación En mi página Es decir Cómo se comporta mi página Con dispositivos O con las diferentes tecnologías Si lo que ofrece Mi página Son listas de producto Por ejemplo Decir pues Funcionan bien Funcionan mal El checkout por supuesto Es decir La web al final Es decir CRO puro y duro O sea al final no es Tampoco CRO pasa que empiezas a tocar Ya muchas cosas Dice no Es que activación de la web Está bien o está mal Pero vamos A mí me he pensado Con un listo Dice mira Cógete Empieza con tu tráfico pagado Revisa Lógico Vende No vendes Y cómo se está comportando Se va Y ya empieza Tocas ahí Siguiente tema Cógete tu tráfico de mobile Yo creo que es más sencillo Y mira a ver Si tus redes de conversión Claro Pues puedes empezar Con la famosa métrica del rebote Es decir Empieza a ver Cómo se comporta el rebote Por ejemplo Según dispositivo y campaña ¿Vale? Mira a ver Donde aterrizan Donde aterrizan Sobre todo a listas de producto Por ejemplo O a fichas ¿Vale? Y a partir de aquí Empieza a ver Lo que decíamos antes De usuarios interesados Es decir Cuántos se quedan Cuántos se quedan Mirando producto Cuántos se quedan Comparando Viendo vídeos Etcétera Cuántos se van Los que se van ¿Por qué puedes intuir Que se van? Es decir A veces muchas veces No es una análisis fácil Cuidado Pero a veces Te puedes plantear hipótesis A base de empezar A ver muchos datos ¿Vale? Y luego ya por supuesto A partir de aquí Ya te metes en checkout Y métodos de pago Etcétera ¿Vale? Sí Pero antes del checkout Nos centramos mucho en checkout En los pasos Es que he perdido Tres y entonces cuatro Y yo creo que Teníamos que empezar Por eso Por tráfico Sobre todo pagado Porque es lo que dices Tú es que hay auténticas Básicamente Bueno ni se mira la medición Este caso que te decía Del AdWords Que me lo encontré Hace unos meses Era eso Es decir Era una empresa De instrumentos musicales Y entonces Buscaba O sea para gente Que buscaba Fender Stratocaster Es decir una guitarra Gama alta ¿Vale? Le estaba mandando A una página De guitarras eléctricas Electrónicas Pero de gama baja Y dices Coño Normal que nadie te compre ¿Sabes? Si estoy buscando un BMW No quiero comprar tu un dossier O sea es que es obvio ¿Sabes? Pues ese tipo de cosas Hay gente que dice Bueno pues ya Si consigo ya para allá A lo mejor alguno cae Y me compra Dices Pero es que no busca eso Busca otra cosa Yo me los encuentro mucho El típico fabricante Tal vendiendo tal Y entonces La marca O el producto Joya Segunda mano Tío Que es que Vamos a ver Que no No es que a lo mejor El pinopuente Es que a lo mejor Se lo ha pensado mejor Y entonces tío Que es el que viene Igual que lo de las marcas De competencia y tal Es que sobre todo En sitios donde las marcas Están muy marcadas O sea Una persona que está Al final del funnel De conversión Que ya ha pasado Werners Que ya está En el modo compra Es que no te va a comprar A ti Pero si es que ya Tiene una marca en la cabeza Y eso es un tráfico Carísimo para ti Que además tal Yo todo ese tipo De prácticas Que han sido muy comunes ¿Vale? Tema Que a mí me lo comentaba Claro es que se quito La campaña de Semo Aunque no convierta Entonces me bajan a visitas Y claro Como mi capa principal El volumen de visitas Pues entonces yo tengo un problema Digo pues fenomenal Y lo otro es claro Si quito tal Entonces me quedo sin el presupuesto Semo Porque entonces lo dedican Digo En este ejemplo Que te decía antes De las guitarras También otra Ya no estén nada por marcas También tú ponías Guitarras eléctricas baratas Por ejemplo Y te lanzaba al listado De productos de guitarras Pero primero que te salían Eran pedales y tal Entonces no empiezas a ver Guitarras hasta la página 3 Del listado Y dices Pero coño Es que nos falta mucho Sentido común En digital lo que falta Sobre todo es eso Porque la mayoría De las cosas que ves Estas que comentamos Que se hacen mucho Dices es que aquí Lo que falta Es que alguien Hable en dos personas De la empresa Y digan Tú eres gilipollas Y esto era tan absurdo Porque el listado Por defecto Se ordena por precio Entonces los más baratos Primero Pero si es que Estás tirando el dinero A nadie le apetece O cosas como esa Que dejamos que la tecnología Gobierne decisiones de negocio Como en el magento Por defecto Se ordenan por precio Pues yo dejo La ordenación por defecto Pero que me estás contando Tú sabes de tu negocio Ordenalo Por los criterios de negocio A veces Yo en una analítica Lo siento Como me parece un buen punto Hay mucho rollo De análisis Y dices Coño Usa el sentido común Tío Haz lo mismo que hace el usuario Y verás Cosas que te escupen en la cara Rollo Mercadillo de pueblo O sea La gente que vende El mercado del pueblo Tiene mucho más sentido común Para venderte las cosas A veces Y colocártelas Y demás De lo que hacemos En digital Yo creo que Volverse al Play Store ¿No es Jorge? Yo con las campañas De Sherman Y algunas que son geniales Y esto ¿Por qué lo tienes? No es que a mí Google me ha dicho Y digo Vamos a ver Que es que Google está muy bien Tiene su negocio Él tiene un volumen de búsquedas Las que no tienen Está colocando a ti Y yo me acuerdo Que es brutal Que decir Y esto Las palabras negativas Y el tío Como alucinó Segunda mano Precio barato Tal Que es que Que no Y como era Decía Pero es que cuando Cuando he montado Lo de Google Es que Google no me decía Digo claro Pero es que Google No le interesa decirte ¿Vale? Que todos queremos mucho a Google Y respetamos mucho a Google Pero que al final Eso es una optimización Tanto en Goste Como en 50.000 cosas más Ya está No tenemos otra Que tragarnos a Google Bueno Espérate a ver Porque lo que comentaba antes Javier Lo de Amazon En transaccional Es súper serio O sea Y yo Yo no sé si Porque ahora andamos Con certificaciones de Bueno Yo no me voy a citar Con la certificación de SEM Cuando para mí el SEM En Google Pues va a tener que evolucionar Porque eso resulta Hablamos de e-commerce Yo el resto en Aguera Es otra historia Pero si de repente La búsqueda transaccional Y un 30 o 40% Ya en Amazon Eso ya es otro mundo O sea Ya el SEM Google Transaccional e-commerce Yo se estoy diciendo esto Digo No os certifiquéis En SEM Joder Certificarlos en Analytics Porque es verdad Está todo el mundo muy Y la certificación de Google Analytics Que está ahí Te podría contar tantas cosas Pero bueno Es muy sencilla Demasiado quizá Estamos formando Estamos formando a los chavales Con el tema de SEM Porque está todo el mundo En captación de tráfico Y meter tráfico Yo te puedo decir Esto Me van a ir a escuchar gente De Google Y me va a tirar las orejas Pero yo hasta el año pasado Estaba O sea de hecho Soy Regional Regional Bueno Estoy certificado En este caso por Google Para Para formar a la gente A los partners En este caso en Analytics A nivel España Y entonces hasta el año pasado Tenían En el programa de partners Tenían todo lo que son Los programas de certificación Con los Google Academies Que no sé si alguno No sé si os llega ahí alguno No recuerdo Javier No sé Porque al final Muchos alumnos de cada escuela Acabó por allí Pero bueno El objetivo es el que tú dices Es decir Que la gente de las agencias Por ejemplo de SEM Además de ser certificada en SEM Supieran de analítica ¿Vale? Bueno Pues ese programa por ejemplo La han cortado O sea que decirte La parte de medición La han tenido un par de años No por falta de asistencia Porque siempre se llenan las clases Pero yo creo que al final Han visto que Lo que les deja pasta Es el AdWords Y al final el otro No deja de ser un tema Es que esto te ayuda A optimizar AdWords Y yo no tengo muy claro Que les pueda interesar No es que les interese Pero Claro Pues ya te digo Pues por ejemplo La han cortado No sé las razones Pero bueno Todo parece que es Un tema de ahorro De presupuestos en parte ¿Vale? Pero bueno Es curioso Es decir Yo me planteé Al mismo que tú Decir Ya no porque me dedique a esto Es decir Coño Si es que Si tú haces AdWords Tienes que optimizar todo esto No solo se trata De hacer buenas campañas Entonces fíjate En el curso este Ya me he tomado Un momento publicidad Porque si no En el curso este Que estamos intentando montar Bueno Que vamos a ver Que estamos montando Con K-School Son ocho sesiones Y una es específica Es Analytics Y Y yo para mí Yo creo que deberíamos empezar Todo este tipo de formaciones Por una base de Analytics Y luego empiezo a construir Todo lo que quieras ¿Vale? Pero no Pero es que Pero mola mucho más La generación del tráfico Y me total Y me llegan los pedidos Que sí que vale Pero yo creo que al final Hay una base Que se ha perdido Y además Y te ayuda a optimizar Y es que esa optimización Es que hay muchísimo dinero Y el segundo punto Cambia un poco de tema Pero lo que decías de Amazon A ver Yo estoy preocupado Entre comillas Es decir No porque Yo seguiré teniendo trabajo Probablemente si dos quieres Pero vale Pero yo si fuera alguien De retail O sea En este caso De e-commerce De retail Yo estaría muy muy asustado Es decir O sea Yo en Estados Unidos Por ejemplo Dice que Gemma mi socia Se ha ido ahí un año A coger conocimiento Básicamente Entre el mercado americano Y traerlo para acá Lo que vemos Una tendencia clara Que vemos es De hecho lo llaman Por ahí en consultas de negocio El apocalipsis del retail Y es porque Amazon En Estados Unidos Por ejemplo La tendencia es a fagotizar Todo lo que sea e-commerce Al final Ella me comentaba Ella está en un pueblo Cerca de Texas Y entonces me cuenta Que básicamente todo el pueblo Recibe los paquetes de Amazon De hecho tú ves al tío De la furgo de Amazon Repartiendo en cada casa Prácticamente Y que los e-commerce Digamos pequeños Por decir de alguna forma Que había antiguamente Están mutando Hacia usar el marketplace De Amazon Y cada vez es más Más normal Entonces al final Efectivamente El dato lo tiene Amazon La plataforma Te la pone Amazon Y al final El producto Lo pones tú En un momento Hasta que Amazon Le dé la gana ponerlo O sea si hay ejemplos Hay miles en internet De dramas Es decir de tíos Que han empezado a vender Marketplace de Amazon Y en un momento Todos los han cargado Por precio Claro por precio Por comisiones Porque ahora Yo lo hemos hablado siempre Que Amazon está claro Y nos está llegando Y está llegando muy acelerado Consumer data Pues al final Todo el mundo encanta Pero ellos tienen el consumer data Y lo que están empezando a hacer En los movimientos Estos Estados Unidos Dicen es muy sencillo Coja los vendors Estoy lanzando mis marcas propias de moda Pues mira La comisión va a pasar Del 15 al 20% Y me he pulido La mitad de los que tal Y sin embargo Por ejemplo En Jollería Embajado O sea eso cuando lo mezclas Con el mundo este De las marcas propias de Amazon Que nos va a llegar ya O sea es absolutamente Explosivo O sea yo lo digo explosivo Nosotros le vemos Por ahora salvación un poco Veamos como acaba A marcas muy fuertes Donde realmente Y hablo por ejemplo De un cliente nuestro Que es Zara por ejemplo Es decir Tiene una marca tan fuerte Que probablemente Seas capaz de ir a Zara Y no a Amazon A comprarlo ¿Vale? En parte porque también ofrecen Digamos El poder ver la ropa Y tal y igual De una forma Y con una calidad Que no te va a dar Amazon A día de hoy ¿Vale? El tema es ¿Cuántos Zaras tenemos? Pocos desgraciadamente No es verdad O sea Sacar de marcas realmente poderosas Que hay las que hay Zara Samsung Apple Bla 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 Y luego hay una clase media De marcas Que además Muchas de ellas Están vendiendo Ya en Amazon Fuertemente Además empieza a ser Un cliente importante Y no está claro Y el consumer data Amazon sigue Cuestrando su consumer data Ahora estamos Que ha salido justo ahora Lo de que Amazon Parece ser Que quiere abrir ya en Portugal Portugal es un mercado De internet O de poco desarrollado Y comes El líder es eBay Con lo cual Eso ya nos da Alguna pista No es verdad O sea No muy desarrollado Y aproximadamente No hay datos exactos Pero debe haber entre Medio millón y un millón De portugueses Que están comprando Amazon O a través de Amazon.com O a través de Amazon.es De hecho Hubo una política de Amazon Que lo que hicieron Son envíos gratuitos A clientes portugueses Desde Amazon.es Conclusión ya tiene una base Van a entrar ahí Van a revolucionar ese mercado Un par de almacenes Uno en Lisboa Otro en Oporto En un mercado Que todavía es incipiente O sea Van a coger el mercado Cuando está creándose O sea Es que es brutal Como Zara Está claro que se defenderá Con sistemas mixtos También yo creo Pero el resto Uno de sus políticas Es prohibido vender Nada de Zara En Amazon Por ejemplo O sea que decirte que Puede que alguno Llegue por Canal B Pero si lo detectan Luchan por editarlo De alguna forma Pero bueno También habría que ver Los acuerdos que tiene Zara Con Alibaba Para vender en China Y tal Que imagino que eso A nivel de grandes grupos hay Pero ahora mismo Eso está llegando Y entonces ¿Qué sucede? Que si el 40% del tráfico Está dentro de Amazon ¿Qué haces? Te metes en campañas De AMS y AMG Para intentar llevarte Tráfico de fuera Que no tiene sentido Porque el que está en Amazon Quiere que comprar Amazon Quiere el servicio De devolución de Amazon Quiere el Prime Quiere todo No se quiere salir a tu tienda Con lo cual de repente Hay un 40% de tráfico Que es el transaccional Que son los heavy users Pues que ha desaparecido Y ahora empezamos a medir cosas Pero bueno Eso debería para otro podcast Si no tienes datos La Amazon Es que lo ven Porque todo el mundo Se está liando contra Amazon Es decir Yo veía el otro día Walmart Se ha liado con Rakuten Para no sé qué Zara Se ha liado con Alibaba Es decir Está todo el mundo Haciendo cualquier tipo De mezcla Porque evidentemente El enemigo común Para todos Pues para los otros marketplaces Para los retailers Para los e-commerce Es Amazon Lo de Amazon Solo come todo Y lo vamos a cambiar Por la Amazon Amazon dame una comisión Y efectivamente Los datos son de Amazon Con lo cual Y eso está cambiando Yo las campañas de SEM Yo defiendo Que por lo menos En e-commerce transaccional Pues es posible Que en dos o tres años Es que no haya que optimizarlas Porque no existan Ya está Formémoslos en Analytics Y además Es en un máster Como el de KSchool Mejor Por volver más a Analytics Hay una pregunta Que me gustaría hacer Porque yo ahí tengo mis dudas Y me plantea cosas Que es ¿Cómo afecta Mobile y Omnichannel A la analítica En general? Porque parece que no Por ejemplo Yo ya tengo una Para mí La métrica de conversión A día de hoy Es una métrica Que no nos sirve Porque dices En teoría Son ventas Parte de usuarios Pero ya tengo usuarios Por distintos canales Que no soy capaz ¿Qué cosas hacéis O qué cosas podemos hacer Para el entorno Omnicanal Con mobile Porque decías tú 70-30 Nosotros tenemos clientes Con 60-40 Con un de 60 mobile Y ya 50-50 En ventas O sea Los ratios de mobile 70 mobile 30 tal Y en conversiones 60 ya en mobile 40 en En desktop En desktop Pues a ver Porque esto que había De que el desktop No es que la gente Es que es más fácil Y tal Yo creo que al final Se está llegando A Con un pedido de impulso Con un pedido medio bajo Si lo haces medianamente bien Yo llego a la conclusión De que si tú Tienes medianamente bien Optimizada Vendes Lo que pasa Que es que cada web Eso y el que vendas Cierto tipo de productos Comprar con móvil Es cero problema Lo haces De forma impulsiva Pues no sé ¿Quieres contestar tú primero? Bueno a ver Hay un tema Bien claro Y es que al final Para realizar una conversión Pues puedes empezar Por un canal Continuar por otro Saltar Vuelvo Y al final Desde un punto de vista De cookies Pues te puedes volver loco Si no se hace un cross device Correctamente Y es verdad que al final Tienes muchas maneras De conectar Todos los mundos Y es uno de los grandes retos Porque a veces La tecnología No siempre funciona bien Y no lo puedes tener Bien medido Hay maneras de hacerlo Pero no es algo No es algo fácil Google Analytics Por ejemplo Sí que te Ya te ofrece Algunos informes En los que puedes ver Un poco Como ha ido variando Esa navegación de usuarios A través del User ID Que básicamente Es una clave primaria Que te permite Pues identificar Un usuario Con los diferentes dispositivos Que ha utilizado Pero bueno Al final Con Es decir Con modelos de atribución Y con Y viendo claramente Donde han sido Los puntos más importantes En los que se ha producido Una conversión Pues sí que es verdad Que puedes detectar Cuáles son las claves Para poder realizar Una compra correctamente Pero no es un tema fácil Ni Ni mucho menos Está solucionado Por lo menos Lo que estamos viendo Nosotros Yo soy más pesimista Todavía que tú Bueno Intentas ser Políticamente correcto Decías lo de los tacos ¿No? Suelta Suelta Es una mierda Dejémoslo ahí A ver Está basado en cookies Con lo cual al final El Omichannel Y todo este tipo de historias Multicanal Por dispositivo y demás Es una porquería O sea Al final A ver Estoy de acuerdo con Javier En que puedes hacer Algún apaño Para intentar Bueno Estimar ¿Vale? Decir oye Pues estimo que estos clientes Que ya han llegado A esta fase de compras Porque antes Han estado en otro canal O sea En otro dispositivo Mirando probablemente Pero al final Está el user ID Que efectivamente existe Siempre y cuando tengas Alguna forma Hacerle algún login Al usuario Pero al final En e-commerce Por ejemplo Yo estoy usando mucho Yo estoy usando mucho El tema por ejemplo Bueno Usando mucho Entre comillas Haciendo de puedo Cuando te da AdWords Información por ejemplo De duplicación de usuarios Y los que han entrado Por un canal Y han terminado comprando Por otro O sea Hace un dispositivo Y comprando por otro En AdWords por ejemplo Pero realmente en Analytics Al final trabajas con cookies Con lo cual el usuario Sabes que es una cookie Que no es nada Básicamente Y te puedes intentar Hacer una idea De eso De qué Cuántos de estos De móvil Han terminado entrando Por texto Pero a lo mejor Veas que el tío Entra por directo En lugar de poner a campaña Porque va a tiro hecho Y no se pone a buscar Por deciros algo Yo ahí estoy esperando La herramienta Attribution Center No sé si la habéis visto La que anunció Google Hablo del mes de octubre Creo que lo dijo Un poco antes Yo estuve en Londres En una presentación Tiene un pintón Se supone que viene a resolver esto Es decir Conectada a Analytics Te va a dar información Tanto para modelos Como para Procureus Device De duplicación de usuarios En base a información Que tiene Google De cuántos realmente Entran por cada dispositivo Y terminan comprando Dijeron que la sacaban Para final de año Seguimos esperando Y a ver lo que tardan Pero realmente Es la única solución Que le veo cercana A todo este problema Porque a día de hoy Puedes trabajar Con estimaciones Pero ya está Estimaciones De sacar el dedo Por la ventana Y punto Vamos Yo soy muy negativo Créeme Por eso tiene más sentido Trabajar mucho La analítica de cliente Un cliente que te ha comprado mucho Que está fidelizado Que está logado Con lo cual Es mucho más fácil entender Cómo se comporta Y por dónde navega Que alguien que te visita De primeras Con una campaña Que acabas de hacer De AdWords Y luego A saber si vuelve Por otro lado Y no le tienes identificado Yo trabajo Con mucha compañía Intentando eso De qué forma Podemos darle el gancho De que hagan algún tipo De login Para intentar Trazarle lo mejor posible O sea Hay incluso Os puedo contar Algún ejemplo Un e-commerce Bastante grande No puedo decir Nombres tampoco Pero en este caso De acá retail Y temas de muebles Cosas de casa Y demás En el que por ejemplo Trabajamos Con compras identificadas Con USAID Hacemos análisis Vía BigQuery Y demás Sobre todo De productos Comprados Amirados Y comprados Entre sí Y hablábamos De que manejábamos Del orden Del 2-3% De los dedos Totales del e-commerce Era un volumen brutal Y entonces nos permitía Ver tendencias muy claras Es decir Qué cosas interesaban A cierto tipo de clientes Pero claro Trabajamos con unos Porcentajes ridículos Es decir Pero esas tendemos Poder llegar Por ejemplo La de trazar clientes reales Ver eso Qué le interesa Qué no le interesa Etcétera A veces sin que termine En compra Es decir Con el autologin Que tenga la página Por ejemplo Pero es lo que hay Es que en la parte De emails que tenemos Y que hacemos Una Yo lo llamo Una guarrería Pero que nos sirve Que es Nosotros mandamos Un user ID interno Nuestro En los emails Y al final Vamos vinculando Y nos hemos dado cuenta Tenemos clientes En los que En media Dos coma y pico De sus usuarios Pertenecen A una única persona Es decir Al final La dispersión De dispositivos Empieza a ser muy grande Por lo tanto Al final dices Mi tráfico es X ¿Qué cojones? Tu tráfico en usuarios Si sigue siendo El mismo que hace dos años Muy seguramente Se ha reducido Porque tienes Los mismos usuarios Accediendo desde Distintos dispositivos Tu conversión Tampoco es real Porque al final Tienes gente Entrando en distintos dispositivos Y claro Cuando empiezas a ver Pues informes Cosas Y la gente Compartiendo datos Dices No es que la conversión Suba o baja Es que no tenemos Ni puta idea Ahora mismo Qué está pasando Y aún así Seguimos tomando decisiones Como si nada Hubiera cambiado Yo siempre digo Que cuando cuentan La historia esta De no, no La nueva métrica Tal es El concepto usuario Tal Y yo digo No, yo prefiero Quédame con sesión O sea, es absolutamente erróneo Pero al menos sé Que es erróneo de verdad Lo tienes de base Erróneo y ya está Pero el concepto usuario Efectivamente Cada vez tengo más Multidispositivo Con lo cual Qué más me da O sea, es que Cada vez está más demacrada Esa métrica O sea, paso de usarla Sinceramente Porque esto de intentar montar Pues Vamos a montar Una especie de clúster De usuarios Vamos a hacer uno tipo Y en base a eso O sea Vamos a hacer cosas Es decir, a ver Ahí la clave está En identificar de alguna manera Sinceramente O sea, al final Puedes trabajar con usuarios Basados en cookies Para entender a lo mejor Grandes patrones de comportamiento Pero si quieres trabajar Con temas de clusters Y clasificación chula O te bajas a USID Que puedas cruzar con algo más O para mí es Con datos de CRM Con datos propios Es la clave Sí O sea, saltar al mundo Data Science Porque para mí Salas de Data Science Sin tener USID implementado Eso Puedes tener a lo mejor Es una idea De oye, tengo mis usuarios Mis cookies Se distribuyen en cuatro grandes grupos Los que hacen esto, esto y aquello Pero ya está Y dices, vale ¿Y qué haces con eso? Nada Porque no haces nada Básicamente O sea, que bueno Bueno, ahora está bastante en boga También el tema de clasterización De cookies Y cómo llevarlas a un DMP Para generar modelos de lookalike Buscar cookies parecidas Pero bueno Tampoco es que sea Lo más eficaz del mundo Por decirlo de alguna manera Pero es verdad Que se está trabajando Bastante en esa línea De cómo identificar Diferentes cookies De un usuario Diferentes IDs De dispositivo De email De cualquier cosa Que se tenga Luego poder clasterizarlas bien Y una vez que las tengas separadas Pues volver a llevarlas A una campaña publicitaria O buscar parecidas Y no siempre los resultados Son los correctos No hay siempre La transparencia Que debería haber Volumen para un e-commerce pequeño Es complicado Porque al final no tienes volumen Tienes que irte a lookalikes Pero con bolsas muy pequeñas Entonces tampoco es fácil Para una empresa más pequeña Una pregunta Que estaba pensando Alguien que se quiera formar Además de hacer el máster De K-School De Big Data y tal ¿Hay algún blog Algún sitio donde pueda O alguien que tenga Además de sorprendida Y a vosotros y tal El podcast El arte de medir Que comentábamos antes ¿Verdad? Sí, el libro El libro El podcast Porque tiene varias cosas Quizá Es que a ver Tienes tanta informa O sea, tienes tanto En internet La verdad que es complicado A ver Tenemos el libro El arte de medir En realidad es un libro Ya un poco anticuado Pero bueno Las bases de la analítica Siguen siendo las mismas Al final pasan los años Siempre cambian los paradigmas Pero es la misma lógica Tenemos el podcast En el caso del arte de medir Y luego tienes Pues los grandes Los grandes de la analítica Empezando por Avinas Que tiene igual Tiene dos libros Ya antiguos Pero Yo creo que hoy día Los lees Al menos la base Te la cuenta Pero porque al final Son conceptos Muy básicos Pero que siguen Siguen existiendo Y cada vez son De más utilidad Sí, sí, sí Entonces yo digo que Ahí yo creo en realidad Es que la analítica digital Parece que no Pero ha evolucionado En cuanto a herramientas Quizá Pero en cuanto a la base De la analítica Es la misma Lo que cambia las herramientas Es cómo lo haces ¿Vale? Es decir Pero el que tienes que hacer Vamos Al final es lo que decíamos antes Y seguimos con el planteamiento De empieza por Analytics O analítica Y luego sigue por todo lo demás O inténtalo Madre mía O primero Yo al final tendría que estar En la base Desde un inicio Intentarlo por lo menos Que estuviera O sea, yo para mí Si lanzas campañas De pago Las que sean Igual si es AdWords O lo que quieras Si no tienes montado Algún tipo de sistema De medición Normal Ya no digo que sea algo virguero Sino normal Me parece tirar el dinero ¿Qué quiere decir normal? Pues lo que comentábamos antes Tener unas KPIs definidas Tener una implementación básica Y tener un cuadro de mando básico ¿Vale? Y si no No te gastas dinero Básicamente en paid Es que al final Dices, vale Me voy a coger la herramienta De AdWords Para optimizar las campañas Pero es que te está dando Cosas como el modelo de atribución Basado en último cri de AdWords Es decir, te está dando La película Que le interesa a Google ¿Vale? Entonces como no tengas Otro punto de referencia Pues al final No digo que tienes el dinero Pero te estás perdiendo Información ¿Vale? Que a lo mejor Entonces yo Para mí sí que es básico Obviamente Y luego por supuesto CRO y lo que te dé la gana O sea, espero que decir Pero la analítica Debería ser un eje fundamental De cualquier negocio digital El tráfico vende Pero esto al final Es como el offline O sea, me refiero Nadie maneja un negocio offline Sin tener su cuenta de resultados Más o menos al día Y viendo como malas cosas Pues en digital No vas a hacer lo mismo Siempre hay algún caso De alguien que lance un producto No tiene instalado Google Analytics Y se forre Porque el producto es la leche Que también hay casos Pero Sí, hay veces que aplicas Ese sentido como un negocio Y también funciona Pero bueno Lo lógico es que lo tengas Pero para los mortales Para los que nos cuesta hacer las cosas Yo creo que en offline Al final El tipo de KPIs que son más básicos No están muy relacionados Con venta Con pedido medio Con tal Todo este rollo de visitas De meto gente Y tal Y además En offline Tú sabes Cada una de tus tiendas Cuando vende cada mes Por ejemplo Entonces Quieres que no Pues toma una decisión Bueno Para negocios Que a lo mejor no lo sepan Pero entonces Bueno No sé cómo irán Pero que lo de las métricas Que parece que eso Lo hacemos en digital Es que es algo básico Los negocios Desde hace cientos de años Que es que no Yo es que estoy de acuerdo Que las bases de la analítica Aunque el te harás un libro Hace diez años Tienen que ser las mismas Porque los fundamentos De los negocios No han cambiado Han cambiado las herramientas Han cambiado los canales Hemos ido afinando algunas cosas Yo creo que el gran cambio digital Siempre he dicho Es que Llegas a un euro Invertido Invertido Gastado Invertido Que te genera O que no te genera Yo creo que ese ha sido El gran cambio De toda esta historia Y eso a su vez Nos ha dado un montón De información Que bueno Que está ahí Y que sabemos Que van a ser los ROAS Luego ya El cómo optimizar Esos ROAS o no Un poquito más complicado Porque también Hay otras gente Que sea capaz De controlar su algo O no Y normalmente Empieza a haber agencias Por medio Y luego hay partes Y luego Toda esta implementación De Analytics Más allá de lo que es Un Analytics normal Tipo estándar Pero vamos Yo creo que queda muchísimo Por hacer ahí Aquí entraríamos en el debate También de cuáles son Las tareas del e-commerce manager Y cómo de hombre orquesta Tiene que ser Porque claro Un e-commerce manager Escucha esto Está solo Y dice bueno sí Me están diciendo Que venda más Que gestione las campañas De algo que las analice Que implemente bien Google Analytics Que haga esto Lo otro Y al final Pues claro Se te pueden colar muchas cosas Que en el día a día Te están pasando No te están dando cuenta Y así sigues Es que vamos ya Al nivel también De profesionalización En el que estamos En el sector digital Ya pocos proyectos De hombre orquesta Pueden ya crecer A unos ritmos exagerados Ya no Yo es que yo no creo De la época esta De tengo un tío Para hacer todo O sea Ha pasado esto ya Desgraciadamente Sigue intentándolo Muchas veces Hay mucha oferta Todavía por ahí Dando vueltas Sobre todo Hay gente que está entrando Marcas grandes Nuevas Fabricantes Empiezan en todo esto El tío de internet Sí, sí Y aparecen El otro día aparecen Una oferta Que es que era brutal Y esas todavía Están ahí Y posiblemente Encuentra alguien Que le diga Que sabe todo eso Y hasta que se dé cuenta Pues pasarán dos años Pero bueno Ya hay O sea Todo clarísimo Lo de zapateo Tus zapatos Que es decir Hay tíos expertos En analítica Otros expertos En crow Otros expertos En negocio Puro y duro Aplicado en este caso Al mundo digital Y al final Es cierto que compites Con gente Que tiene todos Esos perfiles Por separado Y incluso multiplicados Y al final El nivel de especies adicional Que estamos llegando Es ese Es decir Y yo creo que Hay negocios Donde al margen Del tema de AMA O entras con cierto tipo De equipo O realmente Es muy complicado Que llegues a algo Hay gente que se forra Como decías tú antes Juega un producto Puntero Pero bueno Son los menos Son las historias Esas De bueno Pues eso Que cuentas con los dos En la mano Pero nada más Pero bueno Es lo que hay Pues chicos Llevamos ya prácticamente Una hora Ha sido Ha sido una pasada Lo hemos sacado Muchos temas ¿Queréis hacer algún Tipo de puntualización Final? ¿Algo que dejar aquí? Bueno Por puntualizar Yo por ejemplo Lo que comentaba Al principio Digamos que no tenía Ni idea de analítica digital Es algo que he descubierto Hace tres años Y es verdad Que con unos conceptos Muy básicos De cómo organizar Tu e-commerce Lo que hemos hablado antes KPIs Primeros objetivos KPIs Implementación básica Y empezar a trabajar Con un cuadro de mando Con tres cosas muy sencillas De cómo está funcionando Tu e-commerce Es muy fácil Empezar a sacar conclusiones Y empezar a optimizar Que ocurre Que es muy difícil Al mismo tiempo Porque Estamos acostumbrados A entrar en Google Analytics Y empezar a brujulear A ver datos Datos y datos Y eso Está muy bien Para empezar a tocar Una herramienta Pero la herramienta Al fin y al cabo Es un poco Lo de menos En este sentido Primero va La estrategia Y luego va La herramienta Perfecto Yo Me lo he resumido Tal cual Pero bueno Añadiría eso Simplemente Que cuando Os planteéis Hacer algún tipo De análisis Algún tipo De acción Siempre Penséis Primero De qué manera Me puede repercutir Al final No se trata de analizar Aunque sean Puedes Escapéis Puedes analizarlas El objetivo Es que quiero vender O que es lo que necesito Optimizar mi tráfico Voy a rascar Y voy a investigar En base a eso Con una pregunta De negocio Clara en la cabeza Que es lo que Siempre decimos nosotros Y bueno Muchas veces No se obsesiona Es decir Vivo muchas veces El caso De gente De que se agobia Porque la analítica Es una disciplina Muy grande Al final Como decía Javier Pues al final Tiende con unas pocas KPIs Pues empezar a hacer cositas ¿Vale? Es cierto que para llegar lejos Pues a lo mejor te hace falta Ayuda especializada Pero para empezar Realmente Se puede hacer Con gente que sepa Algo de online Y que tenga dos dedos de frente Sentido común Que decíamos antes Eso lo vamos a poner A certificaciones de analítica Punto uno Si no No entras ¿Tienes sentido común o no? Comprar No Yo me quedaría Con un par de cosas Primero Lo de que vamos a cambiar Lo de Amazon Se lo come todo Amazon ciclogénesis Está clarísimo Explosiva Explosiva Y luego A mí Lo del don de rascar Esto de Que vamos a hacer Vamos a sacar un post de eso Porque eso mola Y yo un poco Las tres conclusiones estas O sea Si tienes que llegar a e-commerce Acabas de llegar Yo siempre les pongo el caso De tú llegas a un tal Y entonces te fichan De e-commerce manager Te dan tres meses Para que Y tienes que empezar a mirar Por algún lado Y yo cogería Primero buscaría analytics Si no lo tienen puesto Ya mejor Con lo cual hay más mejora Empieza a mirar La calidad de tráfico pagado Mírate Todo el tema De activación En la web Básicamente Con esa división básica De mobile No mobile Y luego Mírate el checkout Y posiblemente Mirándose las tres cosas Y un poquito de cerro Tienes ya Suficientes mejoras Para justificar Que sigas en la empresa Tres meses después Con lo cual Mola Ya sabéis Los que queráis Tres meses más Y ahora voy a hacer Todo esto Para que vendamos más Y todavía no vendió nada Pero bueno Has conseguido No, pero Yo digo muchas veces O sea Oye Habéis tomado un proyecto Con inversiones en AdWords Dos, tres mil Cuatro mil euros mensuales Y un pedido Y seguía Y seguía Y entonces decía No, cógelo y tal Y entonces te dicen Claro Con que cortes eso Ya has justificado La mitad de tu salario ¿No? Y luego incluso de tal Te da rondo dinero Claro Y usted me decía Y entonces Y sugiere la discusión Dice ¿Qué hago? Digo invierto Me decía ¿Invierto en contenido? ¿O invierto en analitis? Porque yo creo que Las dos grandes La tendencia que yo estoy viendo ahora es Empiezas a montar e-commerce Empiezas a tirar un poquito Llegas a las mil visitas diarias Yo invertiría en dos cosas Invertiría Si tuviera que parar una agencia O alguien especializado O meter a alguien de equipo especializado Genera contenido Y ahí mete a alguien Y el segundo Buscate ayuda En una parte de analitis Un poco más potente Vamos Yo si tuviera que meter pasta La metería ahí Pues ya sabéis aquí las conclusiones Javier Eduardo Jorge Muchísimas gracias La verdad nos habéis dado un baño Analítica Y también sentido común Muy importante Muchísimas gracias a K-School Por dejarnos y acogernos hoy aquí Y por acoger muchas cosas Porque Aquí se hace Hemos hablado del máster en analítica El máster de e-commerce Un sitio para hacer una formación Un poquito más técnica Muy interesante Y poco más A toda nuestra audiencia Muchas gracias por aguantarnos Que hemos estado hoy una hora O sea Los que hayáis ya llegado aquí Sois unos campeones A los que cantamos una canción de analítics Que bueno Y nada más La próxima semana Más y mejor Y un fuerte abrazo Muchas gracias Gracias Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!